buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de buceo al garete bueno corillo pues ustedes saben este fin de semana fue un fin de semana de boxeo una pelea muy muy buena muy emocionante unos knockouts pero fenomenal y hubo una sorpresa una sorpresa marquise taylor terminó ganándole al prospecto cubano este joelvis este gómez y en el momento de la pelea no sé por qué no hubo entrevista nos entrevistaron a joelvis gómez y pues hoy por fin salió salieron unos comentarios y yo después dijo que pues es que no iba a volver más fuerte que nunca que yo no que esto no 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 está no le va a quitar la motivación y nada por el estilo pero también pues y nos sacó un momento para echar un poquito de culpa al árbitro diciendo de que el árbitro no lo estaba dejando trabajar adentro algo que yo encuentro un poquito raro porque yo yo soy honesto yo no vi ningún ningún problema con el árbitro el árbitro los dejó trabajar al contrario y uno cuando para mí esa era la razón porque yo dije estaba perdiendo la pelea en mi opinión era porque lo están dejando están dejando a marquise tele trabajar adentro porque jueves no 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 tiene mucho trabajo adentro y no no está no está trabajando bien en esa corta distancia y qué le puedo decir este yo no estoy de acuerdo con lo del árbitro creo yo que que no creo que está gómez esté pensando bien las cosas en la pelea pues hubo varios momentos que el árbitro le llamó la atención a gómez por no parar a tiempo cuando le estaba pidiendo break y tirar golpes después de pedir break eso eso pues me da a entender que puede ser que esa barrera de idioma puede ser que hubo algo que debe tener que ver con eso pero definitivamente esto es un esto es parte de la trayectoria del aprendizaje espero que use esto yo el baby yo yo vi come a como como aprendizaje para que en el futuro no cometa esos errores esperemos que lo trabajen bien en su equipo este no no lo brinquen de nuevo a otra pelea tan con una persona con tanta experiencia creo yo que lo tiene que llevar poco a poco y nada le deseamos toda la suerte del mundo esperemos que verlo en el ring pronto esperemos que no que no esté tampoco tanto fuera de rin tanto fue tanto tiempo fuera de rin que creo yo que puede ser otra cosa que le haya afectado a gómez en su regreso creo que fueron como 10 meses de su última pelea sólo vino todo eso y no tuvo que que hay que ver lo más probable con esta derrota esperemos que como digo verlo pronto de nuevo en el ring y quién sabe si en un futuro pues pueda tener esa remancha con marquis taylor que yo creo que estuviera estuviera buena para verla después de unas cuantas peleas para que él vaya cogiendo lo cayendo de nuevo en tiempo y eso pero nada por ello eso es lo que hay este pero yo que 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 disfruten sus restos de fin de semana estamos aquí domingo disfrutando ya sabes un poquito de también desde el buen ambiente y nada que tengan buenas tardes y ya ustedes saben siguen al garete hola mi gente ya ustedes saben si les gustó este vídeo bien en life y no sean huele bicho siguen al garete te tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de un video diciendo que usted es un mamabicho no 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 ¡Suscríbete!